Anoche soñé contigo, pude sentir tus brazos en mi cuerpo, tus manos, tu piel, tu aliento en mi oído, al decir te amo. Anoche soñé contigo, pude sentirte más cerca de mí que nunca, anhelo tanto ese momento que aún cuando me sorprende la mañana, mi cuerpo te sigue sintiendo. Anoche soñé contigo, es la única forma que tengo de estar a tu lado, de besarte, de abrazarte, de perderme en tu mirada. Anoche soñé contigo, no quería que terminara la noche, que te apartara de mí, como cruelmente lo hace cada amanecer. Anoche soñé contigo y no sé cómo, pero de alguna forma mi alma llega hasta donde tú estás, te toma de la mano y te lleva a un lugar al que sólo tú y yo sabemos llegar, donde la distancia y el tiempo desaparecen, donde sólo tú importas. Sabes, amor, espero pronto poder despertar en tus brazos y no decir más, anoche soñé contigo. Gracias por ver el video.